TransCanada respondió que los contratos con la CFS firmaron bajo el marco legal mexicano, aunque declaró que está en su interés trabajar con el gobierno y con la empresa eléctrica para encontrar soluciones a los asuntos que impiden concluir esos proyectos. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que la empresa estatal está obligada por contratos firmados en gobiernos pasados a pagar miles de millones de dólares a las empresas privadas que desarrollaron siete gasoductos para abastecer. A las centrales eléctricas, aunque los proyectos están incompletos y no pueden entregar gas si los ductos no se pueden construir. Como está sucediendo en siete grandes gasoductos, se tiene que estar pagando a las empresas aunque no haya gas, acusó. Sobre este tema, TransCanada mencionó que los contratos con la CFS surgen, bajo el marco legal mexicano, a partir de procesos de licitaciones públicas internacionales, transparentes, abiertas y en acuerdo con los estándares de la industria. Estos contratos indicó la empresa privada incluyen previsiones de fuerza mayor que aplican cuando ya sea la CFE o la compañía constructora de los ductos. Se ven impedidas de cumplir con sus obligaciones debido a circunstancias imprevistas fuera de su control. Los pagos recibidos durante estos eventos de fuerza mayor no son multas ni subsidios sobre la propuesta de López Obrador, quien dijo que exhortan a las empresas que tienen acuerdos con la Comisión Federal para que, conjuntamente, se firmen convenios y se revisen contratos, TransCanada, dijo que está en su interés concluir los proyectos que proveerán de gas natural para la generación de electricidad y resultará en costos significativamente más bajos de energía. Recibimos con beneplácito la oportunidad de trabajar con el gobierno y con la CFE en encontrar soluciones a los asuntos que impiden la conclusión de dichos proyectos, aseguró la empresa con más de 20 años en el país.